En Sevilla, que esto me lo comentabas antes de empezar, tuviste un compañero, que muchos seguidores ahora van a estar así, pam, que algún fan del fútbol conoce, ¿no? Un tal Diego. ¿Qué le digo, Diego? ¿Armando? ¿Mara algo? Maradona. Lo has tenido de compañero. ¿Tú has coincidido con Maradona en el Sevilla el único año que estuvo? Sí. Maradona, la leyenda. Ya es el mito, porque ya más que un jugador, Maradona creo que está en otro nivel de estatus. Yo creo que no hay ningún otro jugador, porque podemos hablar de Messi y tal, pero a nivel de estatus, de lo que tenía alrededor esa aura, yo creo que como Maradona no habrá nadie más, porque lo que ha significado para Argentina y para el fútbol es diferente, ¿no? Maradona de compañero. Cuéntanos un poquito del Diego, la primer impacto que tuviste y la anécdota. Voy a contar además una anécdota que yo recuerdo del primer día. O sea, no del tercer mes, no, primer día. A todos los compañeros, a todos sus compañeros, nos llama por nuestro nombre. Pero es que al segundo día, ya no solamente a los compañeros, al jardinero, al fisio, al utillero, les llamaba por su nombre. Se había aprendido los nombres de todo el mundo. De todo el mundo. Entonces, yo eso lo valoro mucho y lo admiro, quizá porque a mí me cuesta muchísimo, a día de hoy, recordar los nombres de todas las personas que te vas juntando. Entonces, yo creo que esa es una demostración de que era un tipo cercano, de que cuando estaba contigo, estaba atento y se quedaba. Y al final, claro, tú imagínate al jardinero de turno el segundo día, que de pronto, hombre, Pedro, Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Claro, te lo está diciendo Diego Armando Maradona. Pues claro, pues, ¿qué hacías? Tenerlo casi, casi, admiración lo primero. Claro. Admiración lo primero. Y después, él era un tipo muy espléndido, por ejemplo, espléndido en lo material. Yo a veces cuando cuento esto, hay gente que me dice, sí, pero él tenía capacidad para eso. Y yo suelo decir, sí, sin duda. Pero yo encontraba, y he tenido mucha gente alrededor, con mucho dinero, que no ha soltado un duro, eh, ni un euro. Entonces, él lo tenía. Y él te lo mostraba con muchos detalles. Que no, ahora no, que se va a alargar demasiado esto. Y después, algo que a mí me impactó, y creo que nos impactó a todos los compañeros, fue lo que él nos transmitía. En aquella época no se viajaba el día del partido. Viajábamos el día antes del partido. Dormíamos en el, en el sitio donde íbamos a jugar. Normalmente, nosotros, claro, como con su cuenta que teníamos que ir a Sevilla, teníamos que hacer normalmente paradas siempre en Madrid. No viajábamos después de los partidos a Sevilla. Entonces, hacíamos noche, o en Madrid, o en el sitio, o en la ciudad donde habíamos jugado el partido. Evidentemente, en aquella época se podía salir, porque hasta el domingo siguiente no tenías partido. Pero, ¿dónde ibas a salir con Diego Armando Maradona? Claro. Entonces, nosotros montábamos la fiesta, pero la montábamos en la habitación de uno de los compañeros. Y la montábamos nosotros. Claro, para nosotros era un privilegio tener a Diego y, sobre todo, hacerle mil preguntas que cada uno teníamos para que nos llamaba la atención. Y él explicaron las absolutamente todas. Y yo suelo decir, cuando, no solamente profesionales o a nivel futbolístico, a nivel personal. O sea, a nivel personal, él era consciente totalmente de sus errores. Y yo me acuerdo, a mí me quedó grabado, pues, que cuando nos explicaba situaciones que él había vivido personales, acababa diciéndonos que sepáis que esto os lo explico porque os tengo mucho cariño, os tengo mucho respeto. Y yo sé que me he equivocado y no quiero que vosotros os volváis a equivocar o os equivoquéis por primera vez. Entonces, claro, cuando tú escuchas eso de Diego Armando Maradona, ¿cómo no va a ser buena persona ese? En el cara a cara. Después, evidentemente, yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ha hecho. Como no estaremos, obviamente, mucha gente, pero a mí me cuesta mucho, ya no solamente a él, a cualquier persona. No me gusta enjuiciar a la gente. Menos sin conocerla. ¿Me entiendes? Porque no sabes. No sabes lo que hay detrás de cada una de las personas. En su caso, era una locura. Era una locura. O sea, yo pude comprobar en ese año con Diego y después lo he podido comprobar en el paso de toda su carrera o casi toda con Leo Messi, lo difícil que es ser el número uno, el número uno de un deporte como el fútbol, con todo lo que conlleva. Entonces, yo ya lo percibí en aquel momento, después no me ha sorprendido cuando lo he visto en Leo. Entonces, ya te digo, muchas veces las personas cometemos el error de enjuiciar sin tener toda la información y nos solemos equivocar muchas veces. Sí, lo difícil que tiene que ser o que tiene que haber sido es ser Maradona. Sin duda. Por todo. Sin duda. Por lo que tienes alrededor, por lo fácil que puede ser endiosarte, por lo fácil que puede ser que cualquier acto que tú hagas se multiplique por un millón. Él era además una persona, yo creo, venía de una familia muy humilde. Entonces, él quería conseguir cosas. Pero no cosas para él solo, para mejorar el fútbol. O sea, él era muy reivindicativo, sobre todo con FIFA, con el poder, entre comillas. Entonces, lo que él sentía lo soltaba muchas veces. ¿Qué ocurría? Pues que a veces no era quizá el sitio indicado, no era quizá la manera adecuada, pero él tenía eso. Y él quería mejorar no solamente su día a día o su calidad como futbolista, sino la calidad del fútbol en general. Y sentía que tenía esa fuerza y que él la tenía que mostrar. Y la tenía que poner al servicio de los demás. Yo es así como lo siento. Y así lo sentí. Ir con él a cualquier lado era una auténtica locura, ¿no? Es que no podías ir a ningún sitio. Ese es el gran problema. Entonces, cuando ibais, todas las miradas se iban al mismo sitio. Sí. Erais invisibles. Los demás invisibles. ¿Dónde estuviera más? Los demás invisibles. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Entonces, bueno, pues eso es lo que tiene, ¿no? Claro, yo creo que... Yo suelo decir que he vivido muchos años en este mundo del fútbol, además, profesional. Y acompañando a gente extraordinaria, de los mejores que ha habido. Pero vamos a decir que desde un rol relativamente, no sé si llamarlo tranquilo, si llamarlo un poco de segundo plano. Sí, fuera del spotlight, ¿no? Del foco mediático. Eso es. Entonces, he podido disfrutar de todo eso con mucha tranquilidad. Pero yo he podido percibir, Jordi, que en los casos de Messi, de un guardiola, de Luis Enrique, es que no tienes un momento de privacidad. Y eso la gente, para un rato, lo querríamos todos. Pero como algo continuo, yo digo que no es ni saludable. No. Mucho más duro de lo que parece. Mucho más. Mucho más. Es complicado. Y a estos niveles de locura, ya para terminar con el tema Maradona, ¿cómo era en el entreno? ¿Cómo era ya en ese momento de la carrera y todo? ¿Se esforzaba o iba un poco al relentín? Sí, esforzarse, sí. Y fíjate, te voy a contar un detalle. Él, cuando llega, evidentemente no era el mejor Maradona que habíamos visto, pero estaba un poquito más de peso, un poco alto. No tenía la capacidad, vamos a decir, para los primeros meses, para driblar. Claro, esa explosividad. Los pases, la técnica que tenía. De pronto ya había muchos de los entrenamientos, estábamos jugando un partidillo los jueves contra el juvenil, y de pronto veía algo que había hecho él, y en mi cabeza aparecía, por favor, repítelo. Repítelo, que esto no lo he visto nunca. Esto está fuera de mi alcance. Entonces, ostras, hacía cosas espectaculares. Y fíjate, Jordi, yo te voy a contar un detalle. Estamos en Navidad. No recuerdo si era el primer partido, después de Navidad, o el segundo, jugábamos contra el Real Madrid en el Sánchez Tijuana. Y llega Navidad, teníamos una semana de vacaciones, entre ellos estaban los días de Nochebuena, Navidad, y él no se va a Argentina. Él coge con su familia y se va a Sierra Nevada. Arriba, allí en Sierra Nevada, en altura, y durante ocho días está haciendo un régimen. Hostia. Que comía, creo, una carne medio cruda, no me explicó y tal. ¿Y qué nos sorprendió? Que nosotros, cuando le vimos venir el siguiente día de vacaciones, dijimos así, ¿qué le ha pasado a Diego? Este no es Diego Armando Maradona, que hemos conocido nosotros. Había bajado en ocho días siete, ocho kilos de peso. ¿Y sabes con qué idea? Con la idea de reventarle a Podeser al Real Madrid. Venía con ese... O sea, su foco estaba puesto en el partido del Real Madrid. Entonces, llegó ese partido, y yo me acuerdo que fue el primer partido que pudimos ver de nuevo a Diego encarando. Encarando y regateando, y marchándose de jugadores de un nivel espectacular, como los que ha tenido siempre el Real Madrid, ¿no? Entonces, yo en aquel momento me acuerdo que lo que sentí con él era que tenía aún la capacidad, a pesar de todo lo que ya había vivido, de centrarse al 100% en objetivos, pero a corto plazo. O sea, él la capacidad ya para hacer una temporada entera al máximo nivel, ya eso le costaba mucho. Pero decir eso, este partido, dentro de un mes, o un partido que en aquella época volvía otra vez a la selección argentina y tal, porque estaba el Mundial de 94, donde después también fue parado allí, ¿no? Por la FIFA. Entonces, como que esos objetivos a corto plazo era capaz de hacer cualquier cosa para llegar en las mejores condiciones. Salía el gen competitivo, ¿no? Sí, sí, espectacular, espectacular. Usted tiene que ser curioso haber compartido el vestuario con alguien como él, que ya forma parte del imaginario colectivo del mundo del fútbol.